Muy buenas amigos y bienvenidos un día más al canal de Mr. Pepito El Guillo Bienvenidos a nuestra serie del session, bienvenidos a nuestra ciudad de Newport City Ya hemos terminado de vender el producto, vamos a dejar nuestro camioncillo por aquí Bien aparcado Porque tenemos que irnos a nuestra tienda, porque tenemos ahí unas pequeñas sorpresas que daros ¿Vale? Y es que nos han llamado que tenemos ahí una cosa que hemos comprado Porque aquí ya prácticamente hemos acabado todo lo que teníamos que hacer en esta ciudad ¿Vale? Así que vamos allí a ver unas cositas Estas tierras pronto ya no serán nuestras Ha venido un muchacho, un hombre de dinero de negocio Que le interesan todas nuestras tierras Y creo que va siendo hora de que cerremos ciclo y empecemos nueva vida ¿Vale? Así que vámonos allí a la granja O sea a la tienda a ver lo que tenemos por allí ¿Vale? Y es que hemos comprado un cochecito Para irnos de viaje Ahí está, vámonos Veréis que cochecito más precioso Un coche tope de gama Que os va a molar Dejaremos aparcado por aquí No es este que hay aquí, ese no es No os confundáis Vale, nos bajamos aquí Vamos a hablar aquí de negocios con el hombre Que está aquí Y es que nos ofrece Todo Todo Nuestras tierras El comprarnos con la maquinaria Y con todo Quiere decirse que vamos a aceptar la compra Y vamos a dar por finalizado Nuestra serie ¿Vale? Aquí en nuestra serie del sesio ¿Vale? Ahí tenemos el coche que hemos comprado Gracias al dinero que hemos conseguido Con la venta de las tierras y de la maquinaria Aquí está nuestros pedazos Ford Mustang Que hemos comprado Mola, ¿eh? Os ha gustado, ¿eh? Ahí está Vamos a montarnos Vamos ahí A nuestra casa A por la mujer A por las maletas Aunque no nos llevamos prácticamente nada Pero hay que irse A nuestra casa A coger a nuestra mujer Para irnos A una nueva vida Ahí está Vamos por aquí Ahí está Ahí está Nuestra bandera estadounidense Después de estos Tres años Que hemos pasado aquí Hemos conquistado Como aquel que dice La ciudad No con todos los campos Pero sí Nos hemos hecho Los más ricos de este pueblo ¿Vale? Así que ahora le pasaremos Le pasaremos El asunto A otro A otro hombre A otro negociador ¿Vale? Que seguirá aumentando Su inversión En otros campos Y demás cosas ¿Vale? Entramos por aquí Ahí está Vamos a la casa A ver si está la mujer ya lista Tenemos aquí la maquinaria Aquí en medio Vamos a ver si está ya ¿Vale? Ya lo tenemos todo prácticamente recogido Esto es lo que se queda aquí Las cajas embaladas Y ya vendrá un camión Para transportarlo Todo lo que nos llevamos A nuestra nueva casa O ciudad ¿Vale? Vamos a montarnos aquí A ver si viene la mujer Y se monta ¿Vale? Vámonos Ya está aquí Vamos a darle un vistacido Último vistacido A nuestra pequeña granja Que hemos tenido Que hemos ido ampliando Muchas cosillas Hemos ido aprendiendo cosas Hemos ido enseñando Yo creo que todo lo que Más o menos Se necesitaba Desde el principio Hasta el final ¿Vale? Yo invito a los que no hayáis visto Esta serie entera Os invito Que la veáis desde el principio Porque no tiene desperdicio ¿Vale? Ha sido una serie muy bonita Gracias a vosotros Que por darme todos esos ánimos Esos apoyos Para yo subir vídeos Para animarme A seguir grabando En esta serie Que iniciemos Allí por Por enero Del 2020 ¿Vale? Creo que fue El 1 de enero Donde comencemos A grabar el primer capítulo Y estamos ahora En septiembre Yo creo que después De nueve meses Casi diez Grabando Damos por finalizado Esta pequeña serie Donde hemos Hablado Hemos comentado Nos hemos reído Hemos hecho prácticamente De todo Y nada Pues Y como ya sabéis Todo lo que comienza Tiene Su fin ¿Vale? Aquí teníamos Nuestro huerto Que hoy fuimos Consiguiendo también Poco a poco ¿Vale? Nuestro pedazo de huerto Es una pena Que tengamos Que tengamos que vender Todo Todos nuestros campos ¿Vale? Pero Nos llaman En otra ciudad Tenemos que seguir Evolucionando Y creciendo En nuestra vida Personas como De trabajo ¿Vale? Aquí seguimos Todo esto Es nuestro Bueno Ha sido parte nuestra ¿Vale? Durante esos tres años Como os digo ¿Vale? Y como nada Pues Como siempre Pues quiero daros Las gracias a todos Por haberme apoyado Haberme ayudado Y nada Pues Todo lo que comienza Como os digo Tiene su final ¿Vale? Nos vamos a ir despidiendo De nuestra pequeña granja Le diremos adiós A todos Ya no tenemos Animales Los vendimos también Los dejamos En buenas manos Esta empresa Esta Este campo Donde espero Regresar pronto ¿Vale? Vamos a repostar Que nos vamos De vez en cuando Jugaré ¿Vale? No sé A echar rato A echar un ratillo A jugar Yo que sé Bueno Pero bueno Ya Lo que es Digamos La serie En YouTube Se puede dar Por finalizada Dios Vaya por rascazo Ya lo hemos estrenado Y nada pues Sin darle más rodeo Nos vamos a ir Hacia otra ciudad ¿Vale? Donde empezaremos Una nueva vida Fuera y lejos De aquí ¿Vale? Y nada Como os digo Mil gracias a todos Gracias a todos Los que había estado ahí Acompañándome En todos los vídeos Desde El mes de enero Hasta hoy Que estamos A septiembre Y nada Pues Lo dicho chicos Mil gracias a todos Nos despedimos Nos vemos En la siguiente serie Tenemos Como sabéis Tenemos La coronela Y tenemos La del pacífico Que también Os invito A que sigáis Que a veces Aún Les quedan Algunos capítulos Y nada chicos Nos vemos Un saludo Suscribíos Si no lo estáis Damos por finalizado Esta aventura En el New World City Chao Chao